Hola, hola, hola. Letras en el aire. Hoy simplemente quiero cruzarme nuevamente entre los rincones de la ciudad con una fuerza que me renueve. Hoy sí, cuánto bien me haría que tus ojos se entrecrucen con los míos. Me darías luz, fuerza, paz, tranquilidad. Tu paso entre mis pasos me da no sé qué. No tengo palabras. Son cinco minutos y nada más. Quiero... Soy Marina Ibarrucea, esto es Letras en el aire. Hoy, 8 de julio de 2020 en Valcarce. Hasta la próxima.